El tema de hoy lleva por título Edifiquemos sin olvidar que nuestro Señor viene pronto Aunque algunos apóstoles y profetas de la internet se enojen Cristo va a volver Y va a volver no para llenar un estadio para recoger ofrendas Va a volver a pedir cuentas de lo que hicieron con la autoridad que Él nos dio Vamos al libro de los hechos, capítulo 1, versículo 11, colóquese de pie por favor Vamos a ir al libro de los hechos, vamos a leer capítulo 1 y 2 1, 10 y 11 Perfecto, ok, hechos Está en la pantalla, lo van a tener en inglés y español Yo lo leo en español, ustedes lo siguen en su pantalla It will be read in English and you can follow the English version on the screen Estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que Él se iba Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también le dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Aquí los discípulos estaban mirando el cielo Here the disciples were looking at the heavens Cuando tú miras al cielo, el cielo te puede hablar When we look at heaven, heaven can talk to you Cuando tú miras las circunstancias, las circunstancias te hablan When you look at your circumstances, circumstances speak to you Cuando tú miras la idolatría de tu propio concepto, tu propio corazón te habla When you look at the idolatry of your own concepts and thoughts, they talk to you as well Hay que tener la mirada en el cielo para que Dios nos hable We have to be looking into heaven so God can speak to us Cuando tú miras el cielo, tienes claridad de lo que Dios va a hacer en la tierra When you look at heaven, you have clarity of what God is going to do on earth Cuando tú miras solo la tierra, te queda la claridad de lo que el diablo está haciendo en la tierra When you only look on earth, what's in your mind is what the devil is doing in your life Aquí los discípulos miraron al cielo cuando Jesús subía Y el cielo les habla a través de dos ángeles Y les dice, ese mismo Jesús que subió va a volver Y es sobre eso que hablaremos hoy y sobre lo que edificamos para ese momento de encuentro con Él Déjeme tomar un momento para que usted dore por mí y me bendiga Y abra los cielos en favor de tu vida Let me take a moment for you to bless me so God opens the heaven in your favor Levanta tu mano y bendice mi vida Yo soy un canal y debe estar limpio y purificado Please raise your hand and pray for me because I must be on a channel that is purified and clean For what God is going to do Abre tu boca, quiero escucharte orar, orar por tu palabra, por lo que estás esperando de Dios para tu vida, para tu familia I want to hear you speak and say what you're expecting from God today for your life and for your own edification Just pray As God Make a demand to today's word Make a deposit to that man that is here today which is me, which is bringing you a message from heaven Yo hago una demanda, mi depósito que está en Panamá, mi padre, hago una demanda para que de él me venda la unción necesaria I make a demand to that man in Panamá because through him I receive the anointing I need Padre, te damos gracias Father, we thank you Abrimos nuestro entendimiento We open up our understanding Abrimos nuestro corazón We open up our hearts Lo disponemos para ser ministrados por ti We are willing to be ministered by you Háblanos Speak to us Instruyenos Corrígenos Correct us Ayúdanos, Padre Help us, Father A tener unas vidas agradables a ti To have lives that are likable to you Levanta tu mano, repite conmigo Raise your hand and say with me En el nombre de Jesús In the name of Jesus Declaro mi corazón abierto I declare an open heart Mi corazón dispuesto a la palabra My heart willing to listen to the word Instruyeme Moldeame Haz de mí Make of me Un instrumento útil para ti, Señor Bendíseme En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar así Este tipo de temas que damos el último domingo de mes Son temas que necesariamente no tienen que ser conflictivos Pero que yo tengo la obligación de convertirlos en conflictivos Porque nuestro objetivo es levantar una nueva generación Porque nuestro objetivo es levantar una nueva generación Esta palabra tiene un objetivo primario Que es llevar una verdad de Dios a tu vida Pero esta palabra tiene un oficio y es revolcar, alborotar, meter la mano en tu estilo de vida No para molestarte porque yo te amo Sino para ayudarte a llegar al nivel que Dios te quiere llevar Y yo le pido al Espíritu Santo Que me dé el amor suficiente y la ternura Para que ustedes puedan entender que esto es Dios Preparando tu vida para una gloria superior Amén Están como calladitos hoy, ¿no? Ok, vamos al tema La iglesia en muchas ocasiones parece seguir la agenda que Satanás le hace Me refiero concretamente a la forma como Satanás maneja las modas dentro de la iglesia No hablo de las modas de vestimenta, sino de las modas doctrinales It's not about the new way of dressing up It's about the doctrines, new doctrines Satanás promueve una doctrina y se predica sobre ella Satan promotes a doctrine and the church preach about it Se predica sobre esa verdad hasta que nos llega hasta aquí They preach about that truth until we're fed up Después se caen excesos sobre esa verdad Then we move into a, falling into a nexus in that truth Y una vez que se caen excesos, el siguiente paso es Satanizarla And once we realize that it's been excessive, we make it satanic Y el proceso del diablo termina tomando esa verdad y echándola a la basura Diciendo que no es verdad, que no sirve And this process leads to take that truth and throw it out in the garbage Because it's proved to be not good Lo hemos visto en las últimas décadas, principios como el mover del Espíritu Santo We have seen it in the last decades, for example, the move of the Holy Spirit La profecía Prophecy La santidad Holiness La guerra espiritual The spiritual warfare Transformaciones de la danza y la alabanza Transformations in the dance through worship La famosa doctrina de la prosperidad y muchas más The doctrine about prosperity and many more Han llegado a la iglesia y nos hemos enfocado en una de ellas It has come to the church and we have focused on one of them Nos hemos dedicado a predicarla día y noche We have dedicated ourselves to preach about it day and night Perdemos el control y el balance de esa doctrina y después decimos que es mala We have lost control and balance over that doctrine and then we say it's bad Enfocarse en una sola doctrina o en una tendencia determinada Le causa daño a la iglesia y a los propósitos que él tiene con sus hijos Causes many damages to the church and the purposes that he has for his church Primero se le hace creer a la iglesia que esa verdad es la más importante de la Biblia Y como dice el libro de los hechos se ignora el total consejo de Dios Hechos 20-27 dice así Dice porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios Eso significa que no podemos predicar una parte de la Biblia y dejar otra a un lado Lo segundo que ocurre con este fenómeno Es que se entra en una actitud de querer saber más solo de esa verdad Y entonces se muestra una supremacía de esa verdad respecto a todas las demás Ese efecto hace que el predicador pierda la humildad ante la Biblia Y entonces va a ella no para que Dios le hable sino para él encontrar razones para exponer lo que él cree Eso hace que el predicador caiga en algo, no sé cómo se dice en inglés, se llama en español es novismo Esto es como el querer algo nuevo siempre En términos proféticos eso se llama el espíritu de iglesia Este espíritu se mete dentro de la iglesia y la gente no va a buscar la voz de Dios sino que nuevo nos van a enseñar Y la gente cree que Dios le ha hablado porque escuchó algo que no había escuchado jamás Y la gente cree que Dios le ha hablado porque escuchó algo que no había escuchado jamás Eso nos hace perder el balance de la palabra Tú no vienes a que te enseñe en algo que tú no sabías, tú vienes a que Dios ordene tu vida. El tercer peligro de este fenómeno es los excesos que vienen con ella. Esa verdad que predicamos en exceso termina desligándose de los parámetros bíblicos. Y entonces ahora predicamos una verdad basada en la lógica humana y en lo que el predicador cree que es lo correcto. Eso hace que esa verdad se convierta pronto en una herejía. Ninguna herejía sale de una mentira sino de una verdad mal manejada. Este es un principio espiritual que usted debe tenerlo claro. Una herejía bíblica resulta de una verdad mal manejada, no de una mentira. Después de que nos damos cuenta que se convirtió en una herejía, ¿sabe qué hacemos? Echamos esa doctrina. Entonces eso ha hecho que mucha gente ya no quiera hablar del Espíritu Santo por los excesos de algunos. Y eso hace a la gente no querer escuchar sobre el Espíritu Santo porque algunos lo tomaron excesivamente. Nos tomaron la doctrina de la santidad y nos predicaron santidad por boca y nariz. They taught us about holiness from here, ears, mouth and eyes. Terminamos pensando que todo era pecado. We end up thinking that everything was a sin. Y entonces el resultado hoy es que ya nada es pecado. And the result today is that nothing is a sin anymore. Nos ha pasado con la prosperidad. It has happened with prosperity. Nos hablaron de prosperidad hasta que nos atracaron con la Biblia armada. They talked to us about prosperity until we were robbed with the Bible in our hands. Uno veía al predicador que salía y lo decía, me va a robar. We used to think that when the preacher came to the stage is that he was going to rob us. Entonces la solución ahora es no hablemos de prosperidad, sino que todos somos unos miserables para que no vamos al cielo felices. So the solution is no one speaks about prosperity. That way we can all be miserable and go to heaven miserable. Esto obedece a un plan diabólico para ignorar la verdad de Dios en la iglesia. This obeys to an evil plan to ignore the truth in the church. Y eso mismo ha pasado con la doctrina de la segunda venida de Jesús. And the same thing has happened with the doctrine of the second coming of Jesus. Teológicamente eso se llama la bendita esperanza. Theologically speaking that's called the blessed hope. La bendita esperanza fue lo que los ángeles le dijeron a los discípulos. El mismo Jesús que lo ve subir va a volver a bajar. That blessed hope is that same doctrine that the disciples saw in the angels when they spoke to him and told them that Jesus was coming back. Hay gente que quiere fe para mover montañas, pero no tiene esperanza de que Jesús vuelve por él. There are people that want to have the faith to move the mountains, but they don't have the hope that Jesus is coming back. Y la montaña que están moviendo quieren desbaratarla y usar la tierra para construir su propio reino terrenal. And the mountain that they are moving, they want to make it in pieces so they can build their own little world. Por mucho tiempo en el mundo entero se habló de los temas escatológicos, es decir, de los eventos futuros. Nos aparecieron anticristos cada ocho días en cada iglesia. Nos dio miedo a entrar a internet, nos dio miedo a las barras de los supermercados, nos dio miedo a usar tarjetas de crédito, porque todo es el símbolo del diablo. We were afraid to even use a credit card, because all those things were a symbol of the devil. Terminamos más confundidos que el mismo anticristo. We were more confused at the anti-crisis himself. Pero eso, el hecho de que se haya usado mal esa doctrina, no significa que hay que desecharla. But the fact that that doctrine was used in a bad manner doesn't mean that we need to throw it out. Para usted tener un milagro necesita fe. For you to have a miracle you need faith. Pero para que Cristo venga usted no necesita fe, así usted no crea, él va a volver de toda manera. But for Christ to come back, you don't need faith, he's coming back regardless. Es por eso que este tema de hoy es bastante interesante que lo conozcamos. That's why today's topic is very interesting for us to know. Muchos predicadores de fama hoy están diciendo que no les importa que Cristo venga, que a ellos les importa es tener una vida de prosperidad en la tierra. Many preachers of today are saying that they don't care about if Jesus is coming back or not anymore. What they care is to have an abandoned life on earth. Yo declaro que sobre tu vida se rompen los complejos que la religión te ha creado. I declare that over your life those complex, religious complex are broken. Un hombre puede ser famoso y tener la Biblia en la mano, llenar un estadio, pero si predica lo que es contrario, viene de parte del infierno. A man can be famous, I've been preaching in a big stadium, but if he doesn't preach the right thing, he is preaching principles from Satan himself. Un hombre puede tener toda la fama que quiera, pero si predica lo que es contrario, no le voy a creer y sé que viene de parte del diablo. A man can preach all they want, but if they don't preach the truth, I'm going to think he's coming from the devil, not from God. Un hombre mortal no puede pisotear al que venció la muerte, que se llama Jesús de Nazaret. A mortal man cannot step over the one that defeated death, and that's Jesus Christ. Diga conmigo, Jesús va a volver. Say with me, Jesús is coming back. Dígalo, dígalo, Jesús va a volver. Say it loud, Jesús is coming back. Es por eso que necesitamos edificar. That's why we need to edify. Nuestra vida. Our life. Sin olvidar que Jesús va a volver. Without forgetting that Jesus is coming back. Tú no construyes para la eternidad aquí en la tierra. Tú construyes porque tu Señor va a volver. You're not building to live eternity on earth. You're building because Jesus is coming back. Y Él va a examinar lo que tú hiciste con la vida que Él te dio. And He's going to examine what you did with the life He gave you. Lo primero que debemos tratar de diferenciar con la venida de Cristo es esto. The first thing we need to learn to differentiate with Jesus' comeback is this. Hay una diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. There is a difference between what is the rapture of the church and the second coming of Jesus Christ. El rapto es el rescate que Dios va a hacer de su iglesia para sacarla de un mundo que no tiene reversa en el mal. The rapture is a rescue that Jesus is taking His church because He wants to save it from an evil time which is happening. El mundo va a llegar a un nivel, a un momento donde Dios dice esto no lo arreglo ni yo ya. The world is going to come to a moment where God Himself is going to say I can't fix this anymore. La libertad que le he dado al hombre llega a un momento de maldad donde ya esto no tiene reversa, dice Dios. The freedom that has been given to men comes to a point that there is no reverse, says God. Voy a tratar de salvar lo último que pueda si tenga que acabar con ese planeta. And He says I'm going to try to save the last thing I can even if I have to destroy the whole planet after. Pero en el intento de salvar lo que quede no quiero que mi iglesia sufra. But in the moment to try to save what's left, I don't want my church to suffer. Entonces Jesús dice voy por mi iglesia y me la traigo antes de que ella sufra las consecuencias de mi juicio. So Jesus says I'm going to go back and take my church because I don't want her to suffer the consequence of all the evil. Para el rapto Jesús viene en las nubes y arrastra a la iglesia hacia el cielo. For that rescue, for that rapture, Jesús comes from the clouds and takes His church with Him. Sigue en su pantalla, Primera los Tesalonicenses 4, 16, 17. You can follow on your screen, on the screen, 1 Thessalonians 4, 16, 17. Dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este es el rapto de la iglesia. This is the rapture of the church. Jesús vendrá hasta las nubes. Jesus is coming to the clouds. Los muertos en Cristo van a resucitar. The death in Christ will be resurrected. Y después la iglesia, los que estemos vivos, seremos raptados. And then the church, whoever are still alive, will be raptured. Algunos dicen eso, está muy peliculero. Some say that's too movie-like. Pero no les parece mentira cuando ven lo que ven en televisión, eso sí creen que es verdad. But they don't think it's a lie whatever they watch on TV, they think that's the truth. Pues te cuento, lo que tú ves en la televisión y en el cine, es una forma del diablo copiar lo que Dios determinó que va a ser. Well, let me tell you that whatever you watch on TV or in the theaters, it's a copycat from the devil telling you what is going to happen. Si yo te digo que Jesús va a venir por la iglesia, tú dices, ¿será que va a pasar? Pero si yo te digo que de otro planeta van a sacar un montón de gente de aquí, se lo van a llevar en una nave para otra parte, eso sí lo crees. But if I tell you that there is another planet and they're going to take a big sheep coming, like, well, that, and they're going to take people out from this earth into another planet. Ok, porque tenemos más fe en Spielberg que en Jesús. Because our faith is stronger in Spielberg than in Jesus. ¿A quién entendió eso? Did anyone understand that? Le creemos más a Steven Spielberg que a la Biblia. Y hay gente que por lo que Spielberg dice, están diciendo, si no, van a atacar de otro planeta. Y lo creen. And there are people that are saying, because of they saw it on the theaters, oh, they're going to attack us from another planet and they believe it. Y al que dice eso, dicen, oh, esa persona es muy inteligente, estudia profundamente. And those that talk about that a lot, they said, oh, that person studies a lot, he knows a lot. Los llevan de país en país a dar conferencias sobre el ataque extraterrestre. They're taking this person from country to country to speak about the attack of the other planet. Pero si hablamos de que Jesús va a venir, entonces somos unos retrasados, que estamos ignorados, volviendonos ignorantes por la Biblia. But if we talk about the second coming of Jesus, then they call us ignorant and that we're behind in what the Bible really speaks about. El cuento de que vienen de otro planeta para llevarnos, no lo inventó Spielberg, lo sacó el diablo de lo que Dios dijo que va a pasar para poder dar razón de lo que va a ocurrir en el futuro. That story about coming from another planet to take us, that's not a new story that was taken from Satan in the Bible. So when it happens, people believe that that's what is actually happening, that we're a raptor from another planet. Para el rapto de la iglesia habrá un factor sorpresa sobre el mundo. With the rapture of the church, there will be a factor, a surprise factor in the world. Jesús comparó esto con la venida de un ladrón en la noche. Jesús compare this with the coming of a thief in the middle of the night. Un ladrón viene y no avisa, solamente hace el daño y se va. A thief doesn't let you know he's coming, he just comes, does his thing, and then he leaves. Pero Jesús dijo que será como un ladrón para el mundo, no para la iglesia. But Jesus said that he would be as a thief for the world, not for the church. La iglesia conoce los tiempos y sabe que su Señor está próximo a venir. The church knows his times and the church knows that his Lord is coming soon. Y mientras otros duermen pensando que están seguros, la iglesia está orando porque en cualquier momento llegará. Y el mundo va a tomarlo como un robo que nos hicieron desde otro planeta, pero no es un robo. Jesús está sacando lo que él compró con sangre. Y el mundo va a pensar que la iglesia es la iglesia de otro planeta. Diga conmigo, el rapto de la iglesia. Pero hay un segundo evento que tenemos que diferenciar y es la segunda venida de Cristo. Pero hay un segundo evento que tenemos que diferenciar y es la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que en la segunda venida Jesús vendrá y todo ojo le verá. La Biblia dice que en su venida, cada ojo le verá. Mi objetivo no es hablar de escatología, por eso no voy a profundizar mucho sobre eso hoy. Mi objetivo no es darles una enseñanza sobre escatología. Pero quiero explicarles, la segunda venida de Cristo será la venida de Jesús para tomar autoridad sobre la tierra. Pero quiero explicarles, la segunda venida de Cristo será la venida de Jesús para tomar autoridad sobre la tierra. Cuando dice que todo ojo le verá, no piense que es que los ojos tendremos alguna forma de verlo en toda parte, o se verá en toda parte. Para los que les gusta el estilo de Spielberg, yo se lo cuento al estilo de Spielberg. Dirán que vamos a ser atacados por un ejército de otro planeta. They will say that we will be, we will be attacked by an army from another planet. Con todos los adelantos de la ciencia, sabrán dónde va a caer ese ejército. With all the science and technology, they will know exactly where that event will happen. La Biblia dice que Jesús volverá con un ejército desde el cielo. The Bible speaks about an army from heaven. Y ellos verán aquí en la tierra, verán que viene algo que va a atacar el planeta. Es el segundo round para ellos de los que se llevaron hace siete años. Porque entre el rapto y la segunda avenida hay un periodo de siete años. Y los medios de comunicación que son el instrumento más importante de Satanás hoy en día dirán, si va a caer en tal lugar. Y un hombre encargará al planeta de unificarlo para defenderlo y unirá los ejércitos del mundo en el lugar indicado. Y un hombre encargará al planeta de unificarlo para defenderlo. Ese hombre es llamado por la Biblia el anticristo porque tiene como oficio oponérsele a Jesús. Dice la Biblia que reunirá solo de Oriente un ejército de trescientos millones, solo de Oriente. It says the Bible that only from the Middle East he will unite about 300 million people. Y reunirá ejércitos de todo el planeta para defender la Tierra. Y todos los niños que se han llenado de basura en la televisión que les han enseñado que el planeta se ha atacado dirán, sí, yo lo vi en televisión cuando era niño. Tus hijos no pueden estar más preparados para un ataque extraterrestre que para la segunda venida de Cristo si no tú fracasaste como Padre. Tus hijos no pueden estar más preparados para un ataque extraterrestre que por la segunda venida de Cristo porque entonces se han tomado por su presencia. Please say it with me. Please say it with me. No, no. Así, así, así. Just like this. Ok. El lugar será el Valle de Meguido. This place is called the Valley of... Meguido. Meguido. Y ahí se librará la famosa Batalla del Armagedón. And here will be the Battle of Armageddon. Todos los ejércitos del mundo esperando el ataque que viene de otro planeta. All the armies from the earth expecting the battle from out of the earth. Pero el que viene comandando ese ejército es un hombre. But the one that's commanding that army from that people coming from outside is a man. Que viene montado en una nave espacial que se llama un caballo. That's coming in a spatial... Ship. Airship. ¿Qué es un caballo? That is just a horse. Dios siempre ha querido usar lo que todo el mundo supuestamente se burla. God has always... He's an expert in using what everyone else laughs about. Por eso te usa a ti, me usa a mí. That's why he uses you and he uses me. Y usa gallos y usa burros. And he uses horses or he uses donkeys. Ok. Porque Dios tiene su forma de usar lo que a le place porque él no necesita de nada. Él solo se basta. Because he has a way of doing whatever he wants because he doesn't need much but what he wants to use he does it. Cuando fue a entrar a Jerusalén lo esperaban a caballo para desafiar al imperio. When he was coming to Jerusalem they expecting to come in a horse to defeat the empire. Y él les entra en un burro para burlarse de ellos. And he comes in a donkey to make fun of them. Ahora lo esperan en nave espacial y aparece a caballo para seguir burlándose. Por eso no te engañes lo que tú ves de Jesús puede ser simple pero es lo que necesitas para que tu vida sea transformada. That's why don't be deceived because that what you see as simple could be what God wants to use to do something in your life. Y el que viene montado a caballo tiene una marca en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de los Señores. And the one that's riding that horse has a mark on his tie that says King of Kings and Lord of Lords. And he says that he's going to defeat them with the sword of his mouth. It's to say that they're going to throw a missile to him and he's going to do like this. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Because the instruments of our warfare is not of this flesh. They're use in God. No voy a invertir demasiado tiempo pero lo que sí le puedo decir es que en esa batalla dice la Biblia se demorarán seis meses para recoger los cadáveres. I'm not going to invest a lot of time in telling you what's going to happen next but the Bible says that it will take six months to pick up all the leftovers. Es en la segunda venida de Cristo. That is the second coming of Jesus. Pero cuando el rapto ocurra la iglesia tendrá que presentarse ante un tribunal privado. But when that rapture happens the church is going to have to present itself in a private tribunal. Es llamado por la Biblia el tribunal de Cristo. And it's called by the Bible the Christ tribunal. Si es bien cierto que todo ser humano tiene que presentarse en un juicio ante el Padre la iglesia tendrá un juicio privado ante Jesús. If we all know that everyone on earth will have to have a trial before God the church itself also has to have a trial before Jesus. Segunda carta a los Corintios 5.10, mírenlo en su pantalla. Second letter to Corinthians. You can see it on the screen. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cambie conmigo hecho y diga edificado. Change that phrase and just change it for edifying. Okay. Edified. With me. Okay. Cada uno reciba. Each may receive. That each may receive. Según lo que haya edificado. The things done in the body. Mientras estuvo en el cuerpo. According to what he has done. Y termina diciendo, sea bueno o sea malo. And he ends that phrase saying whether it's good or bad. En el versículo 11 dice así. Síganlo en la pantalla. In the 11th verse goes the following on the screen. Conociendo pues. El temor del Señor. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también sea a vuestras conciencias. El tribunal de Cristo no juzgará los pecados. That judgment seat is not going to judge your sins. Porque los pecados de los que estemos en el tribunal fueron juzgados en la cruz del Calvario. Because those sins were judged in the cross of the Calvary. Cuando tú aceptaste a Cristo todos tus pecados fueron borrados y tú eres libre de culpa. When you accepted Jesus Christ all your sins were erased and you're free from guilt. Pero tendrás que comparecer ante el tribunal de tu Señor del que te salvó. But you will have to face that tribunal. That judgment seat before the man that saved you. Allí Él nos va a juzgar por nuestro nivel de compromiso con Él. Here He will judge us about the level of compromise we've had with Him. Por lo que hicimos con su iglesia y con los propósitos en la tierra. For what we did with His church and His purposes on earth. Es por eso que debemos edificar en la tierra sabiendo. That's why we must edify on earth knowing. Que nuestro Señor va a volver y nos va a evaluar. That our Lord is coming back and He's going to evaluate us. Y no vas a poder responderle con respuestas humanas. And you're not going to be able to respond to Him with human responses. Tú no le puedes decir, nací pobre, me dejaron caer cuando era pequeño, una lámpara me cayó y quedé así. Él todo lo sabe. You cannot say, I was born poor, a lamp came over my head and I became that way or nothing. You have no excuse. Antes de Él explicarte por qué te cayó la lámpara en la cabeza. And before He can tell you why that lamp fell over your head. Él te va a mostrar a otro que no tuvo piernas ni manos e hizo más que tú. He's going to show you a man that had no arms and no legs and he did more than you did. Y el que no tiene piernas ni manos dirá, le cambio lo suyo por lo mío, tíreme la lámpara y póngame los pies y las manos. And the one that didn't have hands or feet would say, what about if you, if I take what you had to go through and we change spots. Tampoco podrás salirle con respuestas evangélicas porque Dios no es evangélico. You're not going to be able to give Him religious answers because He's not religious. Allí no te va a servir decirle, pero Señor, Tú conoces mi corazón. You're not going to be able to tell Him, Lord, You know my heart. Señor, Tú me entiendes. Lord, You understand me. Jesús le va a decir, huecas sutilezas. Jesús le va a decir, yo conozco tus obras. I know your works. Por lo que hiciste, yo sé lo que tú eres. Por lo que hiciste, yo sé lo que tú eres. Alguien dígame. Someone says amen. Es por eso que tenemos que tener claridad sobre lo que estamos haciendo porque nos va a ser tomado en cuenta y vamos a ser examinados. That's why we need to have clarity of what we are doing because we will be evaluated by Him. ¿Estamos listos para lo que viene? Are we ready for what's coming? No, yo no lo, no para que estén listos. Yo me voy a tomar uno. Compañera, tómate uno tú también para que abenicemos esto. Let's take a drink so we can make it more fun. Okay. ¿Estamos listos? Are you ready? No problem. Are we ready? Okay. Primero a los Corintios, capítulo 3. 1 Corinthians, chapter 3. Versículo 10 al 15. Verses 10 to 15. Sígame en la pantalla. Follow the screen, please. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificé encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, madera, perdón, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Empecemos por el último versículo. Let's start by the last verse, verse 15. Donde dice que la obra de alguno se puede quemar. Where it says that the work of some may be burnt. Y esa persona a la que se le quema la obra va a sufrir pérdida. And that person whose work is burnt will feel a loss. Y aclara que aunque va a perder todo, será salvo. Es decir, aquí estamos hablando de un juicio no al pecado, sino a la obra. No se trata de evaluar a los, si usted es salvo o no es salvo. Si usted ya fue salvo, fue salvo. Pero aquí se va a evaluar, es que hizo en la tierra. Se va a evaluar que fue lo que sobre edificamos con lo que Jesús nos dio. Aquí habla de que toda tu obra será pasada por fuego. Aquí no está hablando del fuego del infierno. Aquí habla del fuego del cielo que evalúa lo que el hombre hace en la tierra. It's about heaven's fire that evaluates what men has done on earth. Dios va a evaluar que hiciste con lo que el cielo te dio. God is going to evaluate what have you done with what the heaven gave you. Y tu vida y la mía la van a comparar con gente que tuvo menos y que hizo más. And your life and my life will be compared to people's life that had less and were able to do more. Es por eso que necesitamos hablar hoy rápidamente. That's why very fast we need to speak today. De los siete aspectos que necesitan ser pasados por fuego en tu vida. About seven aspects of your life that need to be passed through fire. ¿Cuántos quieren edificar con tranquilidad? How many of you would like to edify in peace? Yo no sería capaz de dormir tranquilo. I would not be able to sleep still. Si no sé si lo que estoy edificando le sirve a Jesús o no le sirve. If I don't know for sure if what I'm edifying is useful for Jesus or not. ¿Qué tal uno perder algo y decirle Señor acabo de perder mi casa? Imagine if we tell him God I just lost my house. Se me incendió Señor quedé sin hogar. I have no home anymore it just burned in pieces. Y Jesús le diga no yo le estoy quemando en la basura que no le sirve. Y Jesús le dice no, I'm just burning the garbage that is not worth nothing. ¿Usted nunca ha tenido hogar? You have never had a home. Usted ha tenido un refugio para esconderse pero no es familia. You had a refuge to hide from but you've never had a family. Yo prefiero acostarme y saber que lo que estoy construyendo le sirve a Jesús. I would rather be able to go to sleep every night and know that what I'm building is useful for God. Vamos a hablar de siete aspectos que tú tienes que tener cuidado en la edificación de tu vida. Let's speak about seven aspects that you need to be very careful about how you are edifying in your life. Lo vamos a ver en estos versículos que acabamos de leer. And we are going to see them in those verses that we just read. El primer aspecto el apóstol Pablo lo llama el fundamento que es Cristo mismo. The first aspect the apóstol Paul calls the base or the foundation which is Christ himself. Primero de los Corintios 3.11 dice, sígame en la pantalla. That we find in 1 Corinthians 3.11 and we will find the verse on the screen. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este primer fundamento es nacer de nuevo. This first fundament or foundation is to be born again. Cuando tú aceptas que eres pecador y recibes a Jesús, naces de nuevo, dice la Biblia. When you accept that you have sin and you receive Jesus as your Savior and Lord, that's the first fundament. Es importante entender que Dios quiere que tú comiences de nuevo. It's important to know that God wants you to start over again. Dios quiere desechar lo que has hecho para Él poner un fundamento nuevo en tu vida. God wants you to forget about what you have done so you can start fresh from a new foundation. Nadie puede edificar algo para Dios si primero no nace de nuevo. No one can edify or build anything for God if first is not born again. Si tú no has nacido de nuevo, tú puedes ocuparte de decorar las ruinas que tú has creado en tu vida. If you haven't been born again, you can dedicate your life to adorn the ruins that you have built over your life. Pero si tú no tienes fundamento, el primer viento que venga sobre tu vida derribará lo que tú construiste. Lo que tú no construyes sobre el fundamento que es Cristo es, es, ¿cómo se dice? Eso mismo. Muy bien. Lo que tú no construyes sobre la fundación, que es Jesucristo, es simplemente reciclable. Ok, es asunto que se puede botar y sacar lo que se pueda salvar de ahí. Es cosas que pueden ser salvados y reúneos. La primera edificación tuya es el fundamento de haber nacido de nuevo en Cristo. Ese fundamento te lo pone un perito, un arquitecto, un ministro que te habla de Jesús, que te lleva a la salvación para que tú comiences desde el principio edificando algo para Dios. Este es el único elemento de tu edificación que será pasado por el fuego del infierno. Este es el único aspecto de tu edificación que será pasado por el fuego del infierno. Que se va a pasar por el fuego del infierno. Porque nadie puede salvarse del infierno a menos que tenga Jesús. Una vez que aceptas a Jesús, tú tienes el fundamento que soportará el fuego de la condenación. Once you have Jesus in your life, once you've been born again, you have the foundation to be passed through that fire and be found safe. Para tú salvarte de la condenación eterna, solo te salva. Venir bajo un fundamento fuerte, la roca de los siglos, que es Cristo. For you to be able to pass through that judgment, the only thing that can save you is having that foundation in your life, which is Jesus, your rock. Primero en los Corintios 15, 50, dice así. First Corinthians 15, 50. Sígalo ahí en su pantalla. Follow the English version. Pero esto digo, hermanos. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Nada de lo que hagas en la tierra puede heredar el cielo. Pero cuando tienes a Cristo, tienes el primer fundamento, pero no es el único. Pero cuando tienes a Cristo, tienes el primer fundamento, pero no es el único. A partir de entregar tu vida a Jesús, debes comenzar a sobreedificar. Desde el momento en que te dices tu vida a Jesús, debes empezar edificando sobre la fundación. Y tú debes saber qué materiales vas a usar para lo que estás construyendo. Y debes saber qué materiales vas a usar para empezar a construir. Algunos están contentos con tener el fundamento que es Cristo y dicen, ya estoy listo. Algunos están contentos con tener el fundamento que es Cristo y dicen, ya estoy listo. Y dicen, ya estoy listo. Están listos para librarte del infierno, pero aún no has construido nada que le sirva a Dios en esta tierra. You're ready to be freed from hell, but you haven't built anything that could be useful for God. Hasta ahí no hay una razón para que tú vivas. Dios te está salvando para que no te condenes. Eso es todo. Until that point, there is no reason for you to live. God is saving you just so you can go to heaven, but nothing else. How many of you are here, and if their foundation is Jesus? 10, 11, levante la mano, una foto, una foto. Who of you have that foundation, which is Jesus Christ? Take a picture. Take a picture. Selfie. Hay que tomar la foto en inglés y en español. We have to take the picture both in Spanish and in English. Vamos al mismo capítulo 3, versículos 12 y 13. Let's go to the first Corinthians 3, 12, 13. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Hay seis elementos más que te sirven para sobre edificar. There are six more elements that are useful for you to build on that foundation. Tú puedes usar de esos seis los que quieras. You can use, out of those six that were listed, you can use whichever you want. God gives you a store, a home depot, with those six elements. Construya lo que quieras con eso, hijo. Ahí tienes. Build whatever you want with this which I'm giving you. Here you have it. Claro, tú vas a ver que algunos elementos son maduros de manejar. Here you will see that some of those elements are harder to shape. El oro, esto está muy difícil. Dejémoslo a un lado. Gold, this is too hard. I cannot do anything with this. La plata es más manejable, un poquito, pero de todas maneras toca sudar mucho para poder darle forma. Échela para un lado. Silver, this is still a little bit more usable, but you have to work a lot and make a lot of effort. Let's push it away. Vamos con las piedras preciosas, muy lindas para lucirlas, pero trabajarlas, muy difícil. A un lado. Let's go with the precious stone. They're beautiful to show them off, but they're hard to manipulate. Let's push it away. La madera, la madera es buena porque Jesús fue carpintero. Wood, wood is good because Jesus was a carpenter. Pero cuando comienza a meterle y ves que no es un palito de esos de escoba, sino que es un madero fuerte y duro. But when you realize it's not one of those broomsticks, but a strong piece of wood. Dices, ¿qué más tengo aquí? You say like, do I have anything else I can use? Bueno, hay como una paja y como materiales reciclables. There's some hay and recyclable materials. Y se te sale la malicia indígena que llevas adentro. And that indigenous malicious thinking comes out of you. Tú dices, ese tarro viejo yo lo puedo usar. And you say, that old thing, I can use that. Yeah, más fácil. And it's easier. Lo que no se te puede olvidar. What you cannot forget. Es que el que te puso el depósito a tu servicio. Is that the one that gave you that big deposit to your service. Edifica con lo que quieras de ahí. So you take whatever you want from there. Pero cuando yo vuelva. But when I come back. Le voy a meter fuego a lo que tú edifiques. I'm going to put fire on that which you built. Y voy a evaluar lo que tú has hecho no antes cuando tú lo has decorado, sino después de que yo le meta fuego. And I'm going to evaluate what you have built, not before when you have decorated it, but after the fire. La religión trabaja para decorarte lo que Dios va a quemar. Religion works in you to decorate what God is going to burn. La religión trabaja para poner bonito lo que Jesús le estorba. Religion is in charge of putting and decorating nicely what for Jesus is, is an obstacle. Mira que está a tu lado y dígale, dígale, dígale con cariño. Nos van a evaluar lo que hacemos. Look at the person beside you and tell him or tell her with a lot of love we're going to be evaluated. ¿Cómo podríamos traducir esta frase tan latinoamericana? Let's do it, papi. Esta frase que dice así una frase de profunda sabiduría. There's a phrase that we're going to translate and it's very common in Spanish. Jesús no come cuento. Tradúzcalo, tradúzcalo, mientras usted lo averigua yo sigo tomando. Literally, if Jesus doesn't eat your tails or your, but it will mean Jesus will. Se la voy a poner más fácil, más fácil. Jesús no es impresionable. You cannot impress Jesus. A Jesús lo único que lo impresiona es la obediencia a Él. The only thing that could impress Jesus is your obedience. Nada más la impresiona, nada más. Nothing else impresses Him. Que yo sé, que tengo carro, que tengo dinero, que soy esto, que... Jesús dice, no me impresiona, yo soy el rey del universo, no tengo complejos. That I know, that I have this, that I have money, that I have properties. That doesn't impress Jesus. Jesús dice, a mí me impresiona ver un ser humano débil, que es capaz de creerme por lo que yo le digo. He tells you, I am impressed by a human being that is weak and that is able to believe what I have told him. Vamos a revisar rápidamente esos seis elementos que nos faltan. Let's look at very quickly those six elements. El primero es el oro. The first one is gold. ¿Qué es edificar con oro? What is to edify with gold? En términos de interpretación bíblica, el oro hace alusión al cielo. Tú sobreedificas con oro cuando comienzas a crear un carácter que a Dios le sirva después de que tú te mueras. You would be able to build over that foundation with gold, meaning building your character, which will be good to use after you're gone. Edificar sobre oro es trabajar para tener un carácter santo que a Dios no le estorbe en la eternidad. To edify over gold is to work hard to have a character that for God will not be an obstacle to do what he wants to do in your life. El oro siendo un metal tan precioso es el más maleable de todos. Gold being a precious metal is the more easy to work. Por eso tú debes ser dócil a lo que Dios quiere edificar en ti. That's why you must be humble to let God edify you and shape you just as gold. No se trata de lograr convencer a Jesús. It's not about to learn how to convince Jesus. Que cubra con su oro lo que tú eres. That he can cover you with his gold who you are. Se trata de que él desarme tu vida y haga una imagen de él con el oro del cielo. It's about him tearing apart your life and shape you into that which resembles the gold from heaven. Necesitas ser dócil para que la santidad de Dios pueda manifestarse en ti. Edificar sobre oro es conformar nuestra vida a los propósitos que Dios tiene. To edify over gold is to shape or direct your life into the purposes that God wants. Eso es lo que hemos llamado el destino profético para ti. This is what we have given a name is the prophetic destiny for God in you. Vamos a mirar rápidamente Juan 14, 1 al 3. Let's look at very quickly John 14, 1 to 3. Podemos traducir uno a uno porque voy a hablar un poco sobre ello. Okay. No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be troubled. Creéis en Dios, creed también en mí. You believe in God, believe also in me. Y escuche. And listen. En la casa de mi padre muchas moradas hay. In my father's house are many mansions. Si así no fuera yo lo hubiera dicho. If it were not so, I would have pulled you. Voy pues a preparar lugar para vosotros. I go to prepare a place for you. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y si me fuere, os prepararé lugar para vosotros. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Y os recibiré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Que donde yo estoy. Vosotros también estéis. There you also be. Existe un lugar en la eternidad que tiene mi nombre. There is a place in eternity that has my name. Dígalo, dígalo. Existe un lugar en la eternidad. Que tiene mi nombre. That has my name. A mí me da mucha alegría. Saber que en el cielo hay un lugar que está reservado. Tiene un aviso. Dice Rubén Darío Quijano. To know that in heaven there is a place that has my name on it. Y el ángel dice, ¿Cuál de todos los Rubén Darío Quijano? El de Toronto. And the angel may say, which Rubén Quijano? El muchachito aquel que está rondando los cincuenta y pico. Ese. He would say, that little boy that is around 54 in Toronto. That one. La ventaja es que en el cielo cincuenta años, nada. Ok. Alguien dígame. The thing is that in heaven 51 years is nothing. Esas risitas no me gustan. I don't like those laughs. Ese lugar está diseñado para mí. Cuando mi nombre fue escrito en el libro de la vida, me hicieron un espacio para mí. That place is the sign especially for me. When my name was written in the book of life, a place was put in there for me. Ese lugar está con el fundamento que es Cristo. That place has a foundation, which is Jesus. Pero ahora en el cielo están esperando que yo envíe los materiales para edificar para mí. But now in heaven they're expecting for me to send the materials that they will use to edify for me. En la casa del Padre Celestial hay un lugar para mí y están esperando que yo envíe con qué edificar. In the house of the Father there is a mansion that is waiting for the materials to be built over. La ciudad donde esté edificada la casa mía en la eternidad tiene calles de oro, dice la Biblia. The city where my life, where my building is being built has streets of gold. El mar es de cristal. Crystals, seas and oceans. Así que debo tener cuidado que envío porque de pronto lo que tú envías sería basura ya. So I have to be very careful what materials I'm sending because I may be sending garbage. Yo comentaba que en Colombia cuando estábamos en el apogeo del narcotráfico. I used to say a story that in Colombia when there was the natural... Usted llegaba a un barrio y usted sabía cuál era la casa del mafioso. When there was the drug dealing you came to a town and you knew which the mob, the gangster's house was. Usted sabía cuál era por lo ordinaria que era. You knew which one it was because it was ordinary. Alguna vez entré a la casa de alguno con puro mármol en el piso. One time I went to one of their houses and it had mármol on the floor. Miré para la pared. I looked at the wall. Y había un reloj. And there was a watch. Con unas flores de plástico rojas. With flowers made of plastic and they were red. Okay. Porque es que el gusto no se compra con plata. Because taste is not bad with money. Okay. Eso se los dono como ejemplo. That is an example. Usted no puede mandar un reloj con flores plásticas para el cielo porque allá no solo se van a reír sino que no se lo van a recibir. You cannot send one of those watches with red flowers in heaven not because they're going to make fun of you but they're not going to receive it. La Biblia dice que el lugar santísimo donde Dios se revelaba se llamaba la casa de oro. The Bible says that the holy place where God was revealed to his children was called the house of God. Allí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Was the holy place and the holiest place. Allí estaba la presencia divina y es que el oro tiene que ver con lo que tú construyes en la presencia íntima de Dios. There was the divine's presence because gold is what you build in God's presence. Yo no sé si tú lo entiendes pero en el último mes y medio que llevas orando conmigo en las mañanas has edificado más para el cielo que en todos estos años que estás construyendo cosas en la tierra. I don't know if you understand it but in the last month and a half we've been praying you have edified more things in heaven the way you've spent all your life edifying for yourself. Cada que te suena ese reloj a las cinco de la mañana Dios te está diciendo a construir algo eterno, a construir algo eterno, que lo que haces en la tierra no te va a servir allá. Every time that clock rings it's telling you let's edify something for the eternity because what you're doing on earth is not going to serve you in there. Cuando tú le compras a tus hijos ropa los estás cubriendo en la tierra, cuando ahora los estás cubriendo en la eternidad. When you buy your kids clothes on earth you are covering for earth but when you pray for them you are covering them from heaven, for heaven. Por eso en la presencia de Dios es donde Dios construye en ti un carácter que sirva allá. That's why in God's presence is where you could build a character that can be used in heaven. Aquí tú puedes servir con lo que eres pero allá solo se usa lo que es en oro. Here you could serve with what you have but in heaven can only, only the things that are made of gold are useful. Es en la presencia de Dios donde sale de ti el verdadero oro que hay en ti, el verdadero tesoro que Dios ha puesto. De la presencia de Dios tú sales renovado para enfrentar la vida desde la óptica del cielo. From God's presence you can come out renewed so you can focus on presenting on the everyday circumstances the way in heaven would do it. Pero aún el oro siendo tan fino debe ser probado por fuego. Es por eso que cuando sales de orar lo primero que encuentras es una tentación que amenace lo que has construido. That's why the first thing you come out of when you have prayed is a temptation that will prove if what you've built is truly strong. Vas y oras una hora, Padre cambia a ese esposo borrachín. You pray for an hour, Father, change my husband that's a drunk. Cuando salen le meten fuego a tu oro. And when you go out, fire comes to you and tries to test your gold. El borracho está más bravo que nunca ese día. That drunk man is angrier than usual. Y te insulta y te dice, no quiero saber de tu religión. And he insults you and he says, I don't want to know anything about your religion. ¿Es de oro lo que estás haciendo? Is that of gold what you're building? Entonces tú esperas. Then you wait. El fuego lo va a probar. The fire will prove it. Y tu fe va a permanecer. And your faith will remain. Y va a cambiar aquel hombre por el que estás orando. And will slowly change that man for who you're praying. Or that circumstance that you're going through. Diga conmigo, edificar en oro. Say with me, edifying over gold. Es edificar en la presencia. Es edifying in his presence. Para tener el carácter de Cristo. To have God's character. Lo segundo. Dentro de estos elementos, en la plata, diga conmigo la plata. It's silver in this element. Say silver. En la Biblia la plata hace alusión a la santificación personal y a la redención. Silver in the Bible means redemption and sanctification. El oro son la riqueza del cielo en el hombre. Gold is the riches of heaven in men. La plata son las riquezas de Dios en el hombre. Silver is the riches of God in men. Esto habla de lo que Cristo compró para ti en la redención. This is about what Jesus bought for you in redemption. Edificar en la plata es lograr tener un carácter al modelo de Cristo. To edify on silver is to manage to have a character similar to Jesus Christ. Primero a los Corintios 1.30. 1 Corinthians 1.30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Escúchame. Todo lo que tú inviertas en la negación personal. Everything that you invest, denying yourself. Será parte de una edificación que permanecerá por la eternidad. Will be part of a building that will remain in eternity. Nuestra alma debe ser edificada bajo una rendición total ante Dios. Cada vez que te niegas a hacer tu voluntad para obedecer a Dios, estás construyendo con plata. Cada vez que dices no a tus instintos humanos, estás obrando la redención de la cruz para ti. Cada vez que dices no a tus instintos humanos, estás recibiendo esa rendición, estás haciendo esa rendición efectiva. Muchos cristianos logran tener una edificación en el cielo, pero su carácter terrenal no se parece para nada a Jesús. Hay gente que ora diez veces lo que yo oro, pero su vida no se parece al carpintero. Hay gente que sabe hacer todo lo que la religión les pide, pero usted le ve que sus vidas no se parecen a las de Jesús. Ellos están enfocados en trabajar en el oro, pero no trabajan la plata. No trabajan un carácter. No trabajan una templanza espiritual. Esa gente le gusta estar metidos en la iglesia, porque fuera de la iglesia no tienen nada que mostrar. Esa gente le gusta estar metidos en la iglesia, porque fuera de la iglesia no tienen nada que mostrar. Ellos se hacen fuertes en el rito, pero son débiles en la vida cotidiana. Ellos son gente que la maneja el mundo, por eso le huyen. Jesús no quiere que tú te salgas del mundo. Jesús quiere que tú tengas un carácter que el mundo no pueda dominar. Tú no puedes tenerle miedo al modelo que está allá afuera. Tú tienes un modelo que es superior al que está allá afuera. Esa es la plata con la que tú edificas. que Dios pueda mirar desde el cielo y decir ese hombre y esa mujer tiene el carácter que yo le he formado cuando tú te vayas al cielo ese carácter se va a ir contigo Dios no puede sechar un trofeo tan bello como el de un hombre y una mujer que se ha mantenido firme yo explicaba estos días que la esencia de nosotros no es llevar un mensaje con nuestra boca quien construye en la plata no lleva un mensaje, es un mensaje el mismo es más fácil aprender las palabras que tener una vida construir sobre la plata es tener una vida donde los hombres puedan ver a Jesús pero toda plata será probada por fuego tú vas a salir y en tu trabajo van a haber tentaciones para que abandones lo que Dios quiere que tú seas vendrán tentaciones para corromper tu carácter tú tienes que mirar el momento de la tentación como un fuego de prueba esa plata se está probando al fuego y cuanto más fuego reciba más fuerte será los hombres van a decir es tonto, estás despreciando la oportunidad de tu vida men will say you're silly, you're a fool, you're throwing out the opportunity of your life pero el cielo estará diciendo tome ese camionado de plata para seguir edificando lo que él tiene aquí tú no puedes renunciar a lo que Dios quiere hacer en ti por una tentación tú no puedes volver a la vida antigua cuando hay un ofrecimiento tan grande en la eternidad para ti vamos con el cuarto elemento que es el tercero dentro de estos que estamos mirando es edificar en piedras preciosas las piedras preciosas se refieren a toda gloria que el Espíritu Santo manifiesta en la vida del hombre edificar con piedras preciosas es buscar y establecer una relación íntima con el Espíritu de Dios especialmente con el Espíritu Santo allí el Espíritu Santo nos va a hacer instrumentos de su gloria la belleza de un cristiano no está en el vestido que usa ni en el carro que tiene ni siquiera está en las palabras bonitas que diga la belleza de un ser espiritual es transmitir al Espíritu que está en él es por eso que a mí no me gusta la religión y menos la evangélica porque te enseña cómo disfrazarte de lo que nunca has podido ser Dios no necesita que tú te veas bien Dios necesita que tú no te veas la clave es que el Espíritu de Dios se vea en ti y mire al que está a su lado y dígale esta frase poderosa que ya le hemos dicho en otras ocasiones y mire al que está a su lado y dígale esta frase poderosa que ya le hemos dicho en otras ocasiones con autoridad espiritual palabra de poder dígale así no estorbe do not be an obstacle porque la clave aquí es que él fluya porque la idea es que él puede fluir mire para que ustedes vean el efecto de las piedras preciosas es aquí el 28 13 nos habla de Satanás antes de que fuera caído síguelo en su pantalla en Eden En el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice De zafiro, carbuncle, esmeralda y oro Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación Note que Satanás fue cubierto de piedras preciosas Esa fue la gloria que se le dio a ese querubín Él fue constituido como sacerdote de Dios en el cielo Y Dios dijo, el que me ha de servir a mí, que vista como yo soy ¿Alguien está oyendo esa frase así como de, ¿eh? ¿Sí? ¿La entienden o no? Es una frase como de doble vía, ¿no? Oh, it's a message of two meanings Ok, diga, diga conmigo, el que ha de servir a Dios, que vista como Dios Say with me, the one that is to serve God must wear the clothes that God wears Ok, Dios dijo, pónganle piedras preciosas para que se vea bien Ok, eso es lo que podríamos llamar esa vestidura es el efot de Satanás Esas mismas vestiduras se las puso Dios a los sacerdotes cuando los constituyó en la tierra That same type of dress was what God put the priests when he constituted them on earth Cuando Aaron fue ungido con sus hijos para el sacerdocio le pusieron un efot de piedras preciosas Con eso Dios le estaba diciendo a Aaron Tú vas a hacer en la tierra lo que el diablo hacía en el cielo Tú vas a administrar mi gloria en la tierra como él la administraba en el cielo Porque como Satanás fue echado por su pecado ahora Dios quería establecer su culto en la tierra Hoy nosotros tenemos un sacerdote sumo que es Cristo el Señor Y Él nos ha dado una cobertura para poder oficiar nuestro sacerdocio en la tierra Y Él nos ha dado una cobertura para poder oficiar nuestro sacerdocio en la tierra Y Él nos ha dado una cobertura para poder oficiar nuestro sacerdocio en la tierra So we can ofice his ritual, his service on earth No es un cuello de clériman para que la gente sepa que somos eso Ni es una camisa de maranata el atuendo que tenemos es el Espíritu Santo las piedras preciosas son la presencia que emana del que está sirviendo a Dios cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida están mostrando los tesoros y las piedras preciosas del cielo si te gusta el lujo comienza a darte lujos de verdad no es lujo tener un montón de oro pegado en el cuerpo yo te invito a un lujo más grande a exhibir los dones del Espíritu Santo a la gente necesitada orar por un enfermo es un lujo que no se lo da a nadie restaurar un hogar destruido es un lujo que Dios pone dentro de ti para que tú lo hagas el Espíritu Santo es quien hace un lujo para ti y te hace a ti un sacerdote vestido adecuadamente cada que tú te dedicas a buscar la compañía de Dios en la intimidad estás construyendo piedras preciosas sobre ti la oración que hacemos en las mañanas estoy recibiendo testimonio de muchos milagros de parte del Señor estoy seguro que esos milagros hablan mejor de mí que el vestido que yo tengo busca cubrirte con los mejores dones y Dios va a lucirte como un instrumento glorioso pero tu relación con el Espíritu Santo también será pasada por fuego pero tu relación con el Espíritu Santo también será pasada por fuego ¿cuándo? yo le explico cada que tienes la tentación de reaccionar con tu carácter del viejo hombre las personas que se muestran más seguras en su forma personal son las que menos piedras preciosas cargan encima cuanto más reaccionario seas menos tienes del Espíritu cuanto más capacidad tengas para soportar lo que te está pasando sin reaccionar más del Espíritu tienes yo no me dejo de nadie yo sí digo la verdad delante de quien sea a mí que nadie me venga a decir porque yo soy un cristiano pero no soy tonto luce bien tu atuendo de piedras callejeras se nota que tú lo que llevas encima lo compraste en el dólar store se nota we can tell that the clothes you're wearing you bought it at the dollar store pero si tú en cambio dices soporto la aflicción but if you say I support the affliction te miro con humildad Dios te va a ayudar allí el Espíritu Santo te está cubriendo de él y te está mostrando como una piedra preciosa ambulante allí el Espíritu Santo te va a cubrir con su presencia y Él va a te mostrar de todo el mundo ¿seguimos? ¿viene lo mejor o lo peor? de acuerdo a como usted lo quiera llamar me regalan todavía un ratico más yo sé que el diablo está diciendo no, esa parte no la toque sí la toque, toque I know the devil is saying no, 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 let's not talk about it let's talk about it later ¿should I do it or not? antes de darle a esta parte quiero expresarles mi inmenso amor y se lo digo de todo corazón mi deseo no es ofender a nadie sino ayudarte a construir la vida que Jesús quiere para ti but to help each of you to build the life that God wants and has for you mi actitud al predicar esta parte es la actitud de un padre que te ama the attitude when I preach this part that is following is the attitude of a father that loves no de un pastor que te quiere sacar el diezmo no de un pastor que te quiere sacar el diezmo no de un pastor que te quiere sacar el diezmo ¿le damos? ¿should we do it? no, pero hágamelo sentir y digale, dale, dale, dale dígale como quiere dígale, dale, papá, dale do it, do it, just say it si no, dale, pastor do it, pastor o dale, Rubén o dale lo que sea, pero dale digas or whatever, but go for it el quinto fundamento sobre edificación que es la cuarta de estas sobre edificaciones es la madera the fifth material that is that we're using for the edification is wood esta madera representa las obras naturales que el hombre hace this would represent the natural things that men do son las acciones de ayuda para los necesitados those are the actions that we do of help for those in need Dios valora que ayudemos a los necesitados God values that we help those in need a Dios le gusta que nosotros seamos sus manos para atender a gente necesitada pero lo que tú no puedes pretender es cambiar y negociar con Dios con buenas obras lo que tú no haces en obediencia what you cannot do is to try to negotiate with God with good works with the lack of obedience Hebreos 9, 13, 14 Hebrews 9, 13, 14 porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo escúcheme el ser humano encuentra en las obras un mecanismo para eludir el mandato y la orden de Dios human beings finding the works and the actions a way to ignore the work of God Dios te dice haz esto y tú no lo quieres hacer God tells you do this and you don't do it entonces que haces para poder desobedecer en paz so what do you do so you can be disobedient in peace feel in peace y haces una buena obra para que Dios no te enoje por lo que no hiciste you go and you do something good so God doesn't get mad at you for what you didn't obey him es como la persona que dice yo no diezmo it's like the people that say I don't give my tithes pero yo le ayudo a un pobre but I help a poor person no es que Dios está pidiendo que le ayude a los pobres primero sea obediente y después haz lo que quieras con los pobres God is not asking you to be good with the poor God is asking you to be obedient first you can be obedient and then you can go and help the poor you're too quiet today works are something that men deceive themselves so they're not obedient to God to build over wood is to try to help others humanly speaking you could feed someone that is hungry and there you're doing something good don't ever forget that that is just wood that will be proved by the fire and it's gonna get burned you could build a hospital and that's a great work to help those that are sick for that hospital that you build many will be saved and God will be happy that those people were healed but the fact that they are healed on earth doesn't mean that they're not going to go to hell you can build a place where many could eat especially the children you could build a school you could build something to help those that are in need but that necessarily doesn't solve the problem for those people because those people have a more profound problem that was seen I'm not telling you not to help the people we need but don't you dare to say to God please I build something here for the poor build me something on heaven because that's not gonna happen you're gonna say God please take me to heaven because I've helped the poor God is gonna say that's wood that doesn't come up here but Lord how are you gonna do that for me if I did it on earth for the poor God will say everything that you saw you will rip you don't saw wood in heaven the earth is here here's where you need the wood what you need what you did on earth I will pay it to you on earth I will make sure that the good good deeds the good works you did on earth will come to you on your generation every time you fed someone that was hungry or hungry yeah I will help you but don't ask me to give you heaven in exchange of what you did on earth because then in vain Jesus died every natural work or deed will be passed through fire and will be proof to see if it was it was it was tested for the hell hell or not it's so delicate that your good work sometimes helps hell more than it helps heaven many times you're helping people more to get farther from their salvation than to get closer to God because many of us were saved through a difficult situation and we found it in heaven and he helped us I want to repeat it it's not that we shouldn't help those in need we must do it where we're talking about what of what you did here would serve would be useful in your heaven especially because in September we are going to do a social activity a social work probably in Jane and Finch we want to help those in need we want to bring groceries we want to help those that are in bad shape but please don't think that because you're doing that you're going to save your grandmother it's not going to happen help those help those in need and you and your generations will always have help coming from heaven and that it's not about christianity only this is from anyone that helps the poor helps those in need they will make sure God will make sure they will be help in their generations when you build over wood you have to think about what you're doing if it's useful for God or not should we continue no problem ok vamos con eso rápido que esta es la parte más maluca pero es la mejor this is the worst part but it's the best say with me edify in hay el heno es lo que comen las bestias hay is what these animals eat comen las vacas los caballos the horses para animales de ese tipo sirve el heno for animals of those kind is what hay is used for yo lo amo I love it yo no quiero hacerle daño I love you I don't want to harm you but I want you to grow ok does anyone perceive the heart of love I'm going to be the more loving I can without losing the sincerity I need to use edifying over hay is to feed our self men or self woman is is to give your soul all your desires and your wants is like feeding the beast that is inside of us should we continue should we continue Ephesios 2 Ephesios 2 1 2 3 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás edificar bajo los deseos de nuestra carne edifying under the desires es construir para el servicio del príncipe de la potestad del aire es construir tu vida para que el diablo tenga herramientas para trabajar es construir tu vida con instrumentos que el diablo puede usar para trabajar Judas 1 10 y 11 Judas 1 10 y 11 pero estos blasfeman blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré el heno te permite alimentar el alma para mantener el imperio de tu hombre animal para mantener el imperio de tu hombre de los huesos de los huesos todas esas características personales son ¿puedo decirlo? todas esas características personales son la bestia que Dios no quiere que tú tengas son las huesos que Dios no quiere que tú tengas tú no puedes mantener el alma dominando tu vida porque cada que alimentas tu alma y tu ego estás dándole alimento a tu pecado porque cada vez que te alimentas tu alma y tu ego estás dándole alimento a tu pecado y vamos con el último de los elementos diga conmigo edificar en hojarasca ¿qué es la hojarasca? no es otra cosa que basura lastimosamente hay quienes edifican su vida con basura Efesios 5 8 al 16 porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirar pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos escúcheme nuestros hábitos determinan que tipo de vida estamos edificando y esto puede sonar duro pero hay quienes edifican su vida con basura para algunos pareciera que el material que más saben manejar es los desperdicios todo lo que sea desperdicio social eso les gusta hay quienes destruyen se destruyen a sí mismo con lo que ven en televisión con lo que leen en revistas con lo que devoran en internet con lo que devoran en internet edificar sobre hojarasca es deleitarnos con los chistes sucios que otros hacen edifying over garbage es to edify ourselves with the dirty jokes that others make construir sobre hojarasca es deleitarnos con la música que incita el pecado en nuestro ser interior es to delight ourselves with that type of music that makes us feel the sin inside of us construir sobre hojarasca es permitir que las telenovelas nos den un perfil equivocado en nuestra vida yo le estoy diciendo que usted no puede hacer una de estas cosas yo le estoy diciendo que usted tiene que refinarse espiritualmente para saber que es sucio y que no es sucio la televisión nos va creando el perfil que justamente Dios no quiere que tengamos TV is in charge of shaping the profile that God doesn't want us to have y aun con los mensajes de predicadores que obstaculizan la voz de Dios no los vean ni los oigas and even with those preachings of other preachers that make an obstacle in what God is wanting to do with you don't listen to them cada que escuches un predicador que te dice justo lo que tú quieres oír quítalo de tu camino viene de parte del diablo para alimentar la basura que hay en ti every time you listen to a preacher that is just what you were looking for to hear throw it out of your way because it's just being an obstacle in your life those that edify over fallen leaves make their soul to become a garbage place ellos invierten su tiempo sus habilidades y sus pasiones they invest their time their abilities and their passions en volverse maestros del espectáculo en becoming the masters of the shows ellos conocen todo lo de hollywood they know everything about hollywood ellos saben como visten they know how they dress how they think where they are all those satan icons la gente que el diablo está usando para dañar la sociedad son los ídolos de muchos cristianos the people that the devil is using to damage society are the idols for many christian people ellos sientan a sus hijos para que el diablo les dé el modelo they sit down their children before the devil so they give them the model they must follow los medios de comunicación no son otra cosa que procesadores de basura media is not another different thing from garbage processors procesan la basura para que luzca agradable a las almas que aman la basura they process garbage so it looks desirable to those that watch it ten cuidado que estás llevando a tu interior be careful what you're taking in your inside you are a treasure of God and you cannot receive any garbage you watch I'm not telling you to become a religious person and it's going to throw the TV out but use the spiritual maturity to know what edifies you and what doesn't teach your children the excellent things and not the worst have you ever analyzed the animals that eat garbage one of them is pig pigs pigs eat anything that everything that everybody else goes at them it could be decomposed it doesn't matter they eat it but there is an animal that is more dangerous than the pig that animal anything that comes their mouth eats it and it's not it's not the pig you know who it is it's the goat the goat a goat if you throw a shoe to it it will eat it it's rare if you throw a piece of plastic or whatever he would eat it that's why God makes a difference between sheep and goats because a sheep will eat the green pastures that his shepherd gives to it but a goat eats anything even an internet goes in internet and eats everything is there tell the people beside you I'm not a goat I'm a sheep of his pastures to me give me green pastures give me clean water and if not I won't eat it I would rather fast than die out of hunger to eat garbage someone says amen say with me the fundament or the foundation which is Christ then gold silver wood these four elements oh sorry fundament that is Christ gold silver silver and the precious those four things go to eternity but the wood the hay and the fallen leaves will be burned with the fire I'm not telling you not to use any of this but do not have more expectations out of these elements because they will be burned imagine if you come to heaven and you say father look I'm an expert in Michael Jackson I know all his music and all his steps Jesus is going to look at that person and he's going to discover his face and he's going to say to the angel take this person right here and take it to the bathroom so he can watch because they made dirty all of them but when Nelson Ned a Brazilian singer died a man sang for God in a beautiful way for me it's not rare for me to imagine that God looked at him and said welcome Nelson how are you get ready because tonight there will be a million angels that will hear you sing because what you do for eternity will be transcend but what you do for earth will stay on earth you can possess a land with a good foundation but it depends on what you edify on top that will be useful or not human beings are like an empty land to accept Jesus puts a foundation but everyone would have to decide what to build a house a hospital a school o un bar o un prostíbulo o un palacio o un parqueadero o un parqueadero yo te pregunto que estás edificando para Jesús I'm going to ask you what are you edifying for Jesus cualquiera que sea tu edificación tendrá que pasar el examen del fuego whatever that building may be it needs to go through that test which is heaven Jesús va a volver say with me Jesus is coming back va a volver Jesus is coming back yo quiero ver la cara de los predicadores que se creen dueños de la verdad I want to see the face of those that believe they're the owners of the truth yo quiero ver los que predican y dicen que tienen un vestido de Hugo Boss que le costó veinte mil dólares I want to see those that say that they bought a twenty thousand dollar dress from Hugo Boss yo quiero primera fila para ver cuando le metan fuego a eso a ver qué va a quedar I want to be on the first road to see when there's fire coming at that dress to see what's going to happen y quiero ver el espectáculo de gente humilde que no tuvo nada en la tierra y que Jesús los va a exaltar a los humos and I want to see the spectacle of humble people that had nothing on earth but Jesus is going to solve them nuestra obra será evaluada en referencia no a lo que tú pudiste hacer our works will be evaluated not in references of what you could do sino a lo que otros hicieron teniendo menos que tú but in reference of what others that had less than you were able to do how many of you want to say God I want to get ready and prepare myself for this life Lord I want to have my children make sure they will serve the Lord Lord I want to build a ministry for you make sure it serves Jesus what are you building I don't know but Jesus is going to put it through fire and then we will know what we built I want to the Lord will be